¡Hola, hola chiquillos y chiquillas! Bienvenidos otro día más a mi canal. Yo soy Miriam y hoy os traigo el álbum de scrapbooking. He decidido hacer este vídeo porque mi amiga Naira en el haul de scrapbooking pensó que iba a enseñar lo que iba a hacer con todas las cosas que había comprado. Entonces, pues dije, pues ya haré otro vídeo enseñándolo, lo que he hecho. Y aquí está. Y bueno, este álbum de scrapbooking consta de una serie de fotos desde que yo era, o sea, desde que nací, hasta los 3-4 años. Hasta los 4, hasta los 4 años. El álbum de scrapbooking es uno de los trabajos que me he mandado para clase. Entonces, claro, no he podido grabar como lo he ido haciendo porque como lo he hecho en clase, pues claro que me iba a grabar en clase, obviamente. Así que bueno, os lo enseño y os voy a explicar un poco como lo he ido haciendo. ¡Ya empezamos! Bueno, la portada está formada por dos fondos diferentes y luego aquí alrededor de la foto lo he puesto con washi tape y luego estos son adhesivos de perlitas del chico. Y luego, bueno, pues aquí simplemente he puesto unas pegatinas y esta letra, la M, de Miriam, que compré en el taller. Y bueno, todo el álbum lo he unido con un lazo y esto lo he hecho con una troqueladora de agujeros. Bueno, aquí he escogido una foto así graciosa y lo he decorado también con washi tapes y he puesto dos fondos también, aunque estos son idénticos. Aquí empezamos desde el momento en el que nací y aquí he puesto la fecha de mi nacimiento. Esto lo he decorado con washi tape y luego las muñequitas las he hecho con una troqueladora de muñequitas. Y esto lo he hecho con unas pegatinas que venían en redondeles. Cogí la troqueladora y así ha salido. Y aquí he puesto una tarjeta en la que he puesto Nací el 16 de junio de 1994. Bueno, aquí también he puesto dos fondos diferentes. Bueno, como ya sabemos todos, siempre asociamos el rosa a la chica y el azul al chico, pero es que a ver, quedaba bonito así. Y he puesto pegatinas de búhos porque me encantan los búhos. Este no es el único que vais a ver en el álbum. Y aquí, bueno, he puesto otra tarjeta que así como anécdota os cuento que a toda mi familia le hace mucha gracia esta frase que he puesto de fui la primera hija de mis padres. Pero es que es así. ¡Soy la primera hija de mis padres! Y bueno, para el baño he escogido estos fondos así que son como del agua y el patito, que el patito pues siempre lo relacionamos con el agua. Yo además de pequeña tenía un montón de patitos de estos de goma que metía en la bañera. Aquí solo se ve un mono, pero bueno, tenía patitos también. Ya aquí he puesto esta tarjeta y he puesto como me gustaban los baños. Y esto es washi tape todo. Aquí llega el momento, como pone aquí, de mis primeras navidades. Y bueno, aquí he escogido un fondo así más navideño, doradito, con los lacitos. Y esto es papel de regalo recortado en forma de círculo. Y luego aquí he puesto unas pegatinas de fieltro, de copos de nieve, del chino también. Bueno, aquí he puesto todo muy fiestero, con pegatinas así que sobresalen en el relieve. Y globitos por aquí, que también lo he hecho con una troqueladora de globitos. Washi tape. El fondo azulito. El azul es mi color favorito. Y aquí salgo yo con una cara de garrula que... Bueno, luego aquí he puesto... Esto no venían los fondos que compré, pero me lo dio mi madre, que era para hacer cartas o tarjetas, no sé qué me dijo. Aquí he puesto mis primeros pasitos. Y aquí estoy yo con mi madre. Y esto pues busqué unos piecencillos para poner por aquí en internet y lo imprimí y lo he pegado. Porque como no encontraba así pegatinas de este estilo, pues bueno. Aquí como veis, pues me gustaba mucho, mucho el pan. Era my friend forever and ever. Aquí he puesto pues más washi tape. Este es de tela y este es normal. Y luego el pan, que también lo he sacado de internet. Y el fondo así como de cocina. Aquí veis mi peluche favorito, que es un payaso que a todo el mundo le da mucho miedo. Aquí mi primer viaje a París. Todo esto es washi tape. Luego aquí esto también lo he sacado de internet, esta imagen. Y esto es una pegatina del chino. Y esto también. Aquí pongo limpiando la casa. Que bueno, es una de las pocas veces que he cogido la escoba. Y he escogido este fondo porque quedaba muy bien con el vestido y digo... Es casi, casi igual. Y esto de aquí es washi tape también. Luego aquí, como podéis ver, pues me encanta la música. Yo me pasaba todo el día casa para arriba, casa para abajo con el Wallman por dentro del pantalón. Menos mal que me quedaban grandes porque si no, no me cabría. Sí, ahora llevamos el móvil y yo llevaba el Wallman. Aquí estoy con otro primo mío, también escuchando música, aquí más pequeñita. Y bueno, pues lo he decorado también con washi tape y con pegatinas. Aquí aparece otro búho porque me encantan los búhos. Y pongo la lectura, me llamaba la atención. Y bueno, pues he escogido un fondo que estaba así escrito porque quedaba bien, pegaba con la situación. Luego escogí esta foto porque me parece muy graciosa y yo con el sombrero. Y pongo los sombreros de mi abuelo me sentaban muy bien. Estos sombreros los he cogido en internet y digo... Voy a coger unos sombreros que se parezcan al que llevo puesto. Y esto también los washi tape. El siguiente, me encanta esta tarjeta. Pone mi primer paseo en pony. Y aquí, bueno, pues he puesto pegatinas de caballos. Luego aquí una cámara de fotos. Luego una de mi clase me dejó una troqueladra para poner estos caballos aquí. Me parecen súper bonitos. Luego aquí estoy con mi hermana. Y pongo aquí, nací a mi hermana Noemi. Estaba buscando pegatinas o algo para poner con biberones, pero lo único que encontré fueron botones. Así que pues he puesto botones de biberones. Y esto es washi tape. Y luego esto son unas pegatinas. Y he puesto aquí, you and me. Luego aquí estoy con mis abuelos paternos. Y esto también es washi tape. Aquí puse dos fondos y no sabía muy bien qué pegatinas poner. Y dije, bueno, pues aquí ya la locura. Más búhos, mariposas. Que pegatinas de mariposas hay a tutiplen por el chino. No hay más que mariposas. Quieres encontrar otras pegatinas y solo hay mariposas. Y bueno, aquí he puesto esta tarjetita que queda bien con el fondo que pone mis abuelos maternos. Luego aquí he puesto mi disfraz favorito. Y estoy aquí de pirata. Y bueno, el fondo que más me gustaba era este porque resaltaba muchísimo. Y aquí he puesto una pegatina de un pirata que tenía de estos juegos que había hace mil años. De mis tatuajes y pegatinas. Sí, que era de mi hermana. Pues de ahí lo saqué. Bueno, aquí he puesto unas castañuelas dentro de la tarjeta que pone siempre me ha gustado bailar. Porque, bueno, yo empecé bailando jotas a los cuatro. Y bueno, aquí he puesto más washi tape. Y como tampoco quería recargar mucho el fondo en esta foto porque ya resalta mucho el vestido y este washi tape, pues por eso he escogido este así, más claro. Luego aquí es la primera vez que me vestí sola. Y dije, ¡guau, locura de colores! Y metí ahí un montón de washi tape finitos. Pero bueno, yo creo que ha quedado bastante guay. Y como salgo sonriendo, pues puse una tarjeta de smile. Y esta ropa pues la busqué también en internet porque no encontraba ninguna pegatina. Y bueno, aquí escogí un fondo verde porque dije, es lo que mejor pega con la naturaleza. Aunque sea así estampado de cuadros que parece un mantel. Pero bueno, era lo que más pegaba. Y aquí washi tape de búhos, ¡cómo no! Y bueno, como fue mi primer coche, que aquí, anécdota, mi hermano me lo estropeó echando al depósito agua. Y sí, me cabré mucho con él. Y todavía se lo tengo en cuenta. Sí, bueno, es un carro. Y salgo con mi hermana en el carro. Y estamos aquí en la huerta. Y luego para finalizar, pues esta foto que me gustaba mucho. Que es algo muy graciosa. Y lo he decorado con este washi tape que es así como de puntillita. Y aquí he vuelto a poner las perlitas del principio. Que son adhesivos. Y aquí pues más washi tape. Y luego pues en la contraportada, pues eso, dos fondos diferentes. Más pegatinas de flores. Y otra vez la tira de perlitas. Y ya está. Espero que os haya gustado. Que os haya servido si queréis hacer un álbum de Scrapbooking para coger así algunas ideas. No os olvidéis de suscribiros. Manitas arriba si te gusta este tipo de vídeos. Os dejo abajo en la cajita de información mis redes sociales. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.